Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes en el Parque Aranjuez. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre el concepto de la falsa independencia de Colombia. Y básicamente quiero que nos hagamos tres preguntas. La primera, ¿por qué se celebran fechas tan nefastas como el 20 de julio y el 7 de agosto? La segunda, ¿por qué en los billetes aparece una gran parte de la burguesía colombiana y no el pueblo? Y la última pregunta es, ¿por qué nuestro país ha sido más una republiqueta plutocrática que realmente una república democrática? Son esas tres preguntas las que quiero que nos hagamos. Así que empecemos primero con las efemérides, que es la primera pregunta. El 20 de julio es una rebeldía de una élite burguesa encabezada por personajes como Camilo Torres Tenorio y como Antonio Nariño. Y hablemos de la Universidad de Antioquia, que el nombre del teatro representa una pelea entre la izquierda y la derecha. Porque la derecha dice que el teatro se llama Camilo Torres Tenorio y la izquierda dice que se llama Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero que, entre otras cosas, lo mataron en el primer combate y apenas estuvo algo más de tres meses en la guerrilla del ELN. Y la otra parte de la oligarquía es Antonio Nariño, un personaje bastante nefasto también, muy intelectual, sí, traductor de los derechos del hombre y el ciudadano. Pero no nos digamos mentiras con esos personajes, ellos estaban buscando su beneficio particular. Ellos no estaban pensando en esclavos, en indígenas, en campesinos, en pobres, en las mujeres, estaban pensando en ellos. Simón Bolívar era un burgués que tenía un resentimiento muy grande con la corona española, porque la corona le había negado unos títulos nobiliarios a Simón Bolívar. Y por eso él juró una independencia, pero esa independencia era simplemente una venganza personal. Y realmente el gran ideólogo de la independencia de los pueblos americanos era Francisco de Miranda, que Bolívar traiciona a Francisco de Miranda. Después de esa traición, vemos que Bolívar tiene un comportamiento sanguinario. Bolívar suele violar mujeres. El tema de saquear las iglesias no lo voy a cuestionar, porque al fin y al cabo, ladrón que roba ladrón. Entonces no voy a cuestionar a Simón Bolívar por robarle a las iglesias. Pero sí por violar mujeres. Han dicho que esa interpretación de la historia es anacrónica. Que porque, exacto, uno no puede negar que el concepto de genocidio no existía como concepto. Pero sí existía como práctica. El patriarcado tampoco existía como concepto, pero también existía como práctica. Entonces hay versiones oficiales del establishment, del status quo, que pretenden negar la historia diciendo que Simón Bolívar era muy bueno. Que porque en esa época no existía el concepto de machista, ni de patriarcal, ni de genocida. Entonces que por eso, si uno tilda a Simón Bolívar con esos adjetivos, entonces uno está haciendo un historiador anacrónico. Pero la anacronía no es más que un capricho historiográfico de academia. Porque el que es genocida lo es, sin importar la época o la cultura. Entonces vamos a decir aquí que los emperadores romanos o que los papas eran angelitos. Que porque en esa época no existía el delito de lesa humanidad. Porque en esa época no existía tampoco el concepto de genocidio. Entonces yo siempre he peleado bastante con la historia de la academia. Y por eso en los últimos años he optado por una historia independiente de la academia. Porque la academia también es una dictadura. Es una dictadura eurocéntrica. Es una dictadura totalmente capitalista de mercantilización del conocimiento. Es una dictadura de otra oligarquía. Que es la oligarquía titulada. La oligarquía de los doctorados y los postdoctorados. La oligarquía de docentes de planta. La oligarquía que se queda con casi todo el dinero de la educación en un aparato burocrático. Las universidades del estado están llenas de aparatos burocráticos de cargos. Cargos innecesarios como rector, vicerrector, decano, vicedecano, jefe de facultad o coordinador de área. Puros cargos burocráticos que entre otras cosas son bien pagados. Entonces, la universidad nómada nace como una respuesta a la mercantilización de la educación, a la burocracia de la educación y también al memoricidio. Porque cuando contamos la historia patria, estamos haciendo un memoricidio. Porque estamos diciendo que esos burgueses resentidos con la corona española son los héroes. y que otros que lucharon desde el anonimato o que no eran precisamente hombres, son del montón. Y por eso es impresionante este tema, para que lo discutamos. ¿Qué dice el compañero? Pues yo tengo acá una pregunta. Sí. Usted decía ahorita que los protestos de la patria, los de la independencia, lo que estaban buscando era como una igualdad en el poder. Los burgueses, criollos, españoles. Pero también, por ejemplo, yo estuve consultando que en 1780 y algo se dio una revuelta de los comuneros, que eran en su mayoría campesinos, indígenas, incluso habían negros. Y también esa historia como que no se conoce. Porque ellos logran mantener bajo cierto tiempo un intento de república, por decirlo de alguna manera. Escogen sus propios gobernantes, incluso escriben cédulas, escriben leyes. Entonces también eso porque, como que no sé de la historia, me gustaría que habláramos un poquito de eso de los comuneros como una especie de antecedente al proceso de lo que llamamos nuestro independencia. Cabrilo, excelente. Qué bueno que menciona el tema de los comuneros. Porque también hay que hablar algo de la revolución francesa. Los comuneros nacen como forma de protestar a las reformas borbónicas. Que eran las reformas tributarias de la época. Y unas reformas bastante injustas. Que hicieron que personajes como Manuela Beltrán Galán. Otro galán importante en la historia. Se revelaran. Y usted lo dice muy bien. Fue la rebelión de los comuneros. No la revolución de los comuneros porque no hubo cambio de gobierno. Pero sí se fue un precedente. Y hay por lo menos cuatro hechos muy importantes para pensar esta revolución burguesa. De la independencia de España. Uno, la rebelión de los comuneros. Dos, la independencia de las trece colonias británicas. Lo que hoy día llamamos el imperio de Estados Unidos. Tres, la revolución francesa. Y cuatro, lo que se llamó la ilustración. Que era también una filosofía burguesa. Que con los lemas del triángulo libertad, fraternidad e igualdad. Trataron de proponer un modelo que aparentemente era distinto. Pero que con el paso del tiempo hemos visto que se convirtió en una forma diferente de dominación. La burguesía engañó al pueblo en la revolución francesa. Y ese engaño se mantuvo. Se mantiene. Se mantiene. La revolución industrial también se podría considerar un antecedente al proceso independentista. Excelente pregunta. La revolución industrial es más bien un maquillaje de la nueva fase del capitalismo. Porque realmente, si bien hay unas maquinarias nuevas, por ejemplo, la máquina de vapor, la locomotora, el telar mecánico. Eso es la primera revolución industrial. Pero aquí no había llegado nada de eso. Aquí llegó fue la revolución francesa a través de ese tratado que tradujo Antonio Nariño. Los derechos del hombre y el ciudadano. Pero lo otro no llegó acá. Esta revolución industrial lo que logra es la robotización de la esclavitud y también que el imperio británico crezca. Y que el imperio británico se meta a África. Y que empiecen a saquear a África. Eso se llamó el reparto colonial de África. Y hay dos que llegaron tarde al reparto colonial de África. Que son los del imperio germano y los del antiguo imperio romano. Los de Italia. Porque ni Italia ni Alemania se habían unificado como naciones hasta mucho después de mediados del siglo XIX. Y por eso lo que causa la primera guerra mundial no es el asesinato del archiduque. Sino que es el detonante. Pero lo que realmente causa la primera guerra mundial es el descontento con el reparto colonial. Y la segunda guerra mundial es una venganza de Hitler por el tratado de Versalles. Es una consecuencia también de la primera guerra mundial. Entonces el tema de la revolución industrial es una forma del imperialismo económico. Pero directamente no incide acá en la independencia de España. Pero sí incide un poco en lo que sería el comercio a partir de la separación de España. El comercio británico controlaba el 82% de la economía de acá. Y esa fue la forma como Simón Bolívar le pagó a los mercenarios británicos que eran una legión de 6.000 que participaron en la batalla del Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. O sea, eso fue como una consecuencia. Sí. Pero yo diría que esas dos que acabaste de mencionar se podrían apuntar como antecedentes, ¿no Wilmer? Son antecedentes. Sí, o sea, son antecedentes, pero no directamente a la independencia, sino antecedentes del contexto histórico y del desarrollo del capitalismo imperialista. De Inglaterra, sobre todo, de Reino Unido. Hola, hay algo ahí, una partecita que le pagó a los mercenarios británicos. Sí. Hay un texto que dice que no fue Simón Bolívar, que no la conoce en la universidad, sino que había sido el Papa. El pontificado era el que le había pagado a los ingleses, a los mercenarios ingleses. El corrupto se estaba dando, que no había sido Simón Bolívar. Pero bueno. No sé. ¿Qué podemos hacer en contexto? Bueno, bueno, vamos a aclarar eso, porque el que normaliza relaciones con el Vaticano es Santander, porque Santander era más laico que Bolívar. De hecho, el Vaticano manda matar a Simón Bolívar. Bueno, es otra teoría conspirativa, así como la que dice que Santander manda matar a Bolívar en la conspiración septembrina de 1828. Claro, hay mucha teoría conspirativa. Incluso hay un historiador chavista que dice que realmente Simón Bolívar no murió de tuberculosis, sino que fue envenenado con arsénico por orden del presidente Jackson en complicidad con Francisco de Paula Santander. Porque cuando Santander sale exiliado, él se va para Europa. Allá conoce, por ejemplo, al mariscal Lafayette y conoce también a familiares de Napoleón Bonaparte. Y él termina en Estados Unidos. Cuando el Congreso nombra presidente a Santander en el 32, cuando el Congreso lo nombra presidente, que estamos estrenando la carta magna del 32, ahí es cuando se inventan esa teoría conspirativa. A partir de ese hecho, de que Santander estuviera en Estados Unidos, porque Simón Bolívar había dicho una cosa que terminó siendo cierta. Que los Estados Unidos iban a ser los nuevos opresores de los pueblos americanos. Porque ya Bolívar conocía la doctrina Monroe, y él predijo a través de la doctrina Monroe lo que iba a ser el imperio de Estados Unidos, que luego a la mitad de siglo le quita casi el 50% del territorio al pueblo mexicano. Usted ve California, Arizona, Texas, son mexicanos hablando inglés. Y es el territorio que Estados Unidos le quita a México. Y por eso esas teorías son interesantes. Porque uno no puede decir que son falsas. Uno dice, hace parte de hipótesis, y la historia debe someterse al revisionismo. Siempre. Ahorita, alguien me decía en el canal de YouTube de la Universidad Nomad, alguien comentaba, me decía, ah, pero es que la historiografía pastusa se basa en la nada. No, la historiografía pastusa tiene, lo que decía la compañera, fuentes que dicen que hubo una masacre en Navidad de 1822. Y en esa masacre asesinaron a más de 500 pastusos que no se querían separar de la corona española. Eso sí está documentado. Ahora, eso no quiere decir que sea verdadero o falso. Son versiones de la historia. Por eso ustedes en Pasto van a ver que no existe una estatua de Bolívar. No existe una plaza de Bolívar. Porque para el pueblo pastuso Bolívar es un genocida. Y esa historiografía es respetable. La historiografía patria, pues, no es tan respetable. Porque la historiografía patria se aprovechó el poder para imponer esa forma de historia. Y acá quiero que pasemos más allá de las efemérides del 20 de julio y del 7 de agosto. Porque ya sabemos que la burguesía celebra esas fechas y que el pueblo desinformado también las celebra. Pero es porque consideran que se formó una república. Pero la segunda pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo formar una república? Una república para burgueses. Quitarle una república a reyes para dársela a burgueses. A burgueses que no le dieron el voto a la mujer. Que solamente dieron la libertad de vientres. No la libertad a los esclavos. Que no dejaron a los campesinos poder hacer parte de la república. Que no dejaron a los afros. A los indígenas. Entonces, como lo decía el historiador y abogado Germán Reño Cano. Lo que se pasó ahí fue de Fernando VII a Simón I. Primero, el rey Simón I, dictador del Perú, presidente vitalicio de Bolivia y dictador en Colombia, cerrando el congreso. Porque Bolívar estaba perdiendo lo que él quería. Esa idea panamericana la perdió en el congreso anfitriónico de Panamá. La perdió en la convención de Ocaña. Y por eso, Simón Bolívar, como gran dictador, termina cerrando el congreso. Y ahí es cuando la historia tiene que llamarlo dictador también. Así como lo llamaron liberador, lo terminan llamando dictador. Y otro historiador me discutía. Me decía, no, pero es que el título de libertador es legal. Es oficial. Bueno, pero el título de Álvaro Uribe Vélez también es legal. El de Gran Colombiano. O sea, que sea legal un título no quiere decir que la persona lo merezca. Exacto. No quiere decir que sea legítimo. Y lamentablemente, Simón Bolívar sí es legítimo. Pero es porque la mayoría del pueblo está engañado. Por eso es legítimo. No porque haya sido grande, no porque haya sido noble, no porque haya liberado algo, sino porque la extrema derecha y la extrema izquierda defienden por igual a Simón Bolívar. El progresismo también defiende a Simón Bolívar. Lo que más le critico yo al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, es la idolatría por Bolívar. O sea, porque si Petro realmente conoce la historia, como ha demostrado que conoce cosas de historia, Petro no sabe que Simón Bolívar era un dictador. Y hay intelectuales de gran enciclopedia, como Fernando González, el filósofo envigado, el mismo Juan Guillermo Gómez, William Ospina, son tipos que han escrito libros que son muy intelectuales, pero que siguen vendiendo esa versión heroica de Simón Bolívar. Yo me quedo con la versión de Lynch, con la versión de Marx, con la versión Pastusa, con la versión de Pablo Victoria y de Germán Riaño Cano. Esa es la versión que yo sigo de Simón Bolívar, porque es una visión realista. Porque Simón Bolívar hizo muchas cosas cuestionables. Santander también. Pero Bolívar fue mucho más dictador que Santander. Y esto es muy fácil de demostrar. Miren lo que hizo Santander cuando fue presidente casi cinco años. Santander también cometió errores. Masacró unos conspiradores que lo iban a matar. Pero de resto, Santander nos llegó a los niveles de Simón Bolívar cuando Simón Bolívar era presidente. Entonces, por eso, quiero que nos preguntemos cuál es la historia que vamos a contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a hacer para refutar con argumentos y sin violencia los símbolos patrios? Porque esos símbolos hacen mucho daño. El patriotismo lleva a la xenofobia. Miren, hoy en día dice que la independencia de Antioquia y hay unos fanáticos uribistas que ya le llaman a esto que es la República Independiente de Antioquia. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno más cuestiona y hacen parte de ese metarrelato regionalista porque así como existe el metarrelato patriótico, también existe ese metarrelato regionalista. Es que somos los mejores, es que somos echados para adelante, es que somos negociantes. Entonces, ese mismo señor que discrimina la bandera de la comunidad LGTBIQ, ese mismo señor es el que está liderando aquí en Medellín el tema de Antioquia Federal sin saber ni siquiera qué implica ser un régimen federal y cuál es la diferencia entre un régimen federal y un régimen independiente. Porque una cosa es que sea federal y otra cosa es que sea independiente o soberano. Entonces, yo sí quiero que nos hagamos una última pregunta para que ahí pasemos a una ronda de comentarios, de aportes, de más inquietudes. La última pregunta es sobre el tema de cómo vamos a pensar y a contar la historia en los años que nos quedan de vida. Si vamos a seguir la corriente de la extrema derecha, de la extrema izquierda, la corriente de que Simón Bolívar era un héroe. En ese aspecto la extrema derecha y la extrema izquierda no son iguales. Las guerrillas, los paramilitares, Uribe y el progresismo también ven a Bolívar como un héroe. Y quiero contarles un par de anécdotas para que cerremos esta primera parte y ya pasemos directamente a un conversatorio. La primera anécdota fue que yo hice algo que puede ser arriesgado y fue que en la plaza de Bolívar cuando faltaba un poco tiempo para la posesión de Gustavo Petro hice un discurso no sé si llamarlo clase pero hice un discurso de 26 minutos en donde a través de los billetes le conté a la gente que Bolívar era un genocida y que Santander no fue tan genocida como Bolívar pero que también fue dictador a su manera. y noté que había gente que no me creía porque lo noté cuando terminé la charla había gente que me cuestionaba y me decía pero como así si me han enseñado que Bolívar es un héroe y ese video lo monté a dos canales de YouTube a dos perfiles de Facebook y a una página de Facebook lo monté en cinco partes diferentes y entre todas las partes lo vieron más de 5 mil personas y entre esas más de 5 mil personas que lo vieron hubo varias que me decían no es que ¿dónde están las fuentes? o la historiografía pastosa es mentirosa o yo tengo odio contra Bolívar o yo soy amante de Santander entonces por eso estoy sesgado contra Bolívar a la gente le duele mucho que no le toque a sus héroes pero es porque están fanatizados porque están adoctrinados y la segunda anécdota tiene que ver con lo mismo esa anécdota no es mía es del ya mencionado historiador y abogado Germán Reño Cano gran biógrafo de Santander también estudioso de Simón Bolívar y él cuenta que cuando estaban en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla él le dijo a su profesor de historia que quería exponer sobre Santander ya que en el curso estaban hablando de los próceres de la independencia y el profesor le dijo no señor él no es prócer porque él traicionaba a Bolívar entonces hablé de cualquiera menos de Santander dijo el profesor además la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla obligaba a los profesores a decir que Santander era traidor y que Bolívar era ídolo era casi un semidios el maestro de cuentería J. Villaza que estuvo en Venezuela nos cuenta que cuando él pasaba por alguna plaza de Bolívar en Venezuela que él tenía que alzarse el sombrero que para no ir a respetar al libertador entonces el fanatismo por Simón Bolívar es impresionante y les cuento la última para que ya pasemos a una sesión de comentarios de ustedes hace cuatro años yo estaba en un grupo de Whatsapp de la Colombia Humana y en ese grupo les expuse las tesis de mi libro que mi libro se llama Falsa Independencia y les dio mucha rabia les indignó y me dijeron ¿cómo es posible que un seguidor de Petro odie a Bolívar si la guerrilla a la que perteneció Petro es bolivariana si Gustavo Petro reconoce el valor histórico de Simón Bolívar y yo les dije pero es que yo voy a votar por Petro pero yo no soy seguidor de Petro que vote por él no quiere decir que yo sea seguidor de él y si estoy aquí con ustedes es porque quiero hacer pedagogía entonces ya me dijeron que yo parecía uribista y yo les dije al contrario los que parecen uribistas son ustedes porque están idolatrando una figura que también idolatra el uribismo miren Paloma Valencia comparó a Simón Bolívar con Álvaro Uribe y sabes que lo peor que Paloma Valencia tiene razón porque ambos son genocidas y están sobrevalorados o sea que Paloma tiene toda la razón claro que Paloma obviamente lo comparó para decir que ambos eran muy buenos y que ambos eran padres de la patria y que eran lo mejor que le había pasado a Colombia que de los 60 presidentes que ha tenido Colombia los mejores son Bolívar y Uribe entonces un compañero me dijo que mi visión de Bolívar era totalmente falsa y que yo estaba hablando desde la nada entonces yo le empecé a citar todos estos le empecé a citar a Marx le cité a Lynch le cité a los historiadores pastuzos como Sañudo el historiador Sañudo que es totalmente claro con el tema de la Navidad Negra le cité también a Germán Reño Cano a Pablo